Sí, efectivamente acá nosotros tuvimos una investigación por una denuncia que hizo CITRAZAP vinculada justamente a los descuentos que hicieron a un grupo de empleados públicos digamos dependientes de salud en los últimos días de huelga entonces ellos entendían que se habían violado los procedimientos propios para los descuentos de haberes bueno, nosotros hicimos la investigación y efectivamente se determinó que no se siguió el procedimiento normal y habitual que tenía que seguirse y bueno, entendemos que se actuó de una manera arbitraria que el Ministro de Salud, digamos como razón por la cual se procedió de una manera diferente a la debida porque supuestamente no estaba garantizada la seguridad de los empleados que están a cargo de las direcciones de personal pero bueno, por ese proceder en principio se habrían hecho descuentos en forma injusta a personas que efectivamente a lo mejor no estaban en el suelo de trabajo pero tenían cuestiones justificadas por razones de salud o por algún otro tipo de licencias lo que nosotros determinamos es que el proceder del Ministerio no fue regular esto implica que tendrían que activarse los mecanismos administrativos y ver caso cada caso en forma particular a quienes se descontaron correctamente por el haber no concurrido a su lugar de trabajo un día de huelga por las razones de huelga y los que no concurrieron por razones ajenas a la huelga por eso lo que nosotros decimos es que estamos hablando del salario así que no es una cosa menor obviamente que es un derecho alimentario que tiene el empleado público y que lo que dijimos es que se activen todos los mecanismos y se pongan todos los recursos del Estado para que aquellos que tuvieron injustos descuentos que sean inmediatamente devueltos porque esto también puede generar responsabilidad del Estado si no se hace con prontitud ¿Qué pasa si el Ejecutivo no responde? Lo que nosotros decimos es que efectivamente es una situación grave con el salario no se juega mucha gente depende de esto para vivir todos los días entonces lo que no se puede es demorar los trámites en este momento porque el fundamento por el cual se descuenta es irregular entonces eso lo que decimos bueno, el Estado no tiene como justificar el por qué no hace la devolución inmediata por eso en parte la recomendación que hacemos es que se pongan todos los recursos necesarios de contaduría y del mismo Ministerio de Salud para que la gente que ha sido injustamente agraviada en sus descuentos salariales sean reparados en forma inmediata ¿Qué pasa si el Ejecutivo no se juega? ¿Qué pasa si el Ejecutivo no se juega?